Fecha número 5 de la Primera Liga en Estadio Municipal de Urrío Mayor. Casapía recibía al equipo de Moreirense en un partido que iba a tener de todo y que además iba a tener muchos goles. El comienzo del juego, cuando vemos a los entrenadores y la primera acción, a los 11 minutos, iba a ser para Moreirense, el remate de Azue, que no le pega de la mejor manera al número 9, tenía la marca arriba y el balón se termina perdiendo contra el vertical izquierdo afuera. Pero insistente Moreirense, seguía buscando, seguía creciendo. Un lindo remate de afuera del área. La pelota que terminaba pasando muy cerca del vertical derecho hasta que tendremos la acción de juego más importante del primer tiempo. Apareció Madson, que se soltó sobre el sector derecho del ataque, perfiló muy bien el cuerpo, le dio con la cara interna del botín zurdo para alejarla del guardameta Sequeira y la apertura en el marcador era para el equipo visitante. Nos vamos al segundo tiempo. El equipo intentaba reaccionar Cazapía. Y la pelota que por muy poco no terminaba ingresando sobre el vertical derecho. Andrés Geraldes era quien sacaba ese remate, pero insinuaba el equipo de Cazapía hasta que iba a llegar a la apertura del marcador para su equipo. Apareció Chamba, que ganó de cabeza entre los agueros del equipo rival. Muy buen salto, muy buena conexión de cabeza del número 2 para Cazapía. Igual el juego. Otra más para el equipo local que lograba dar vuelta al partido en los pies de su número 10 de Raúl Blanco. El error de Kewin que sale lejos, que no revienta como corresponde la pelota, más allá de que se queja de una falta. Y Raúl Blanco con el arco libre de pierna zurda conecta y manda la pelota al fondo de la red. Lo daba vuelta Cazapía, que hacía mucho más mérito que el rival en el segundo tiempo. Hasta que a los 80 minutos le baja la persiana al partido. Apareció Nuno Moreira, que entró muy bien en el segundo tiempo. Una muy buena corrida del número 9. Y en el rebote aparece Moreira con el arco libre, con una defensa totalmente adormecida. Y el número 7 le da cifras definitivas al juego para que Cazapía, como local, coseche una victoria importantísima sobre un morairense que venía bien en el campeonato. Ganó Cazapía. Lo hizo 3 a 1 frente al equipo de morairense. Ganó Cazapía.